Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Williams porque Claire Williams confirma que el FW43 ya pasó los crash test de la FIA y bueno, los test de seguridad condenaron también el desarrollo del FW42 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, los crash test condenaron al Williams FW42 ante que naciera los mencionados test que los monoplaza deben superar por imposición de la FIA que es la encargada de garantizar la seguridad de los distintos autos les traeron la prueba, o sea, la puesta en pista del monoplaza 1019 de la escudería Williams hasta el punto de no tener el vehículo listo por primera vez en la historia de este auto bueno, tal y como Claire Williams confesó en un evento celebrado en Israel relacionado con su nuevo piloto de pruebas Roy Nizani en el año 1019 le llevó hasta 7 intentos para superar alguna de las pruebas de seguridad lo que conllevó importantes retrasos que acabaron en un desastre total ausencia de pretemporada y un equipo Williams que no pudo luchar con ningún otro vehículo durante toda la reciente temporada bueno, afortunadamente esta temporada una más sonriente Claire Williams confirmaba que ya se habían pasado los mencionados crash test en el auto del año 1020 y que además lo habían hecho a la primera lo que les hacía automáticamente estar mucho más motivados y confiados de cara a la siguiente temporada Claire durante todo este 2019 explicó que había previsto ciertos márgenes de seguridad para que jamás volviese a ocurrir lo de la pasada pretemporada algo que repitió durante el evento asegurando que van sobre seguros en este sentido con tiempo de emergencia acumulado bueno, la directora de la escudería británica explicó que el objetivo es tener el auto listo para el 19 de febrero que coincide con el primer día de los test de pretemporada sin prisa por regularizar algún filming date antes de la fecha comprometida bueno, de momento el Williams de esta temporada 2020 marcha mejor que el de la temporada anterior 2019 algo que debido al reglamento continuista tampoco debía resultar excesivamente complicado y con esto me despido, adiós, que me fuera, chau